¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar el análisis dimensional de la ecuación de Bernoulli. Bueno, pues aquí la tienen en la pantalla y como verán hay dos puntos en los que se va a hacer el análisis, que es el punto 1 y el punto 2. Bueno, de los dos lados son las mismas literales, así que vamos a ver qué quiere decir cada una. Esta es la presión, la P, la ρ es densidad, la V es velocidad, aquí se vuelve a repetir la ρ, la G es la constante de la aceleración de la gravedad y la H es altura. Entonces del otro lado también las van a encontrar. Bueno, en la primera parte vamos a hacer el análisis dimensional utilizando las unidades fundamentales que son masa, longitud y tiempo. En un vídeo anterior ya hicimos el análisis de la presión, se los dejamos en la parte superior de la pantalla para que lo puedan ver paso a paso. La velocidad pues está muy sencillo, recuerden que son unidades de distancia sobre tiempo y también como les mencionamos en el vídeo anterior, es más fácil ver las unidades que están en la parte inferior como t a la menos 1, en lugar de tener L sobre t, bueno, pues lo podemos escribir como L por t a la menos 1 y así es más sencillo de trabajar. Las unidades de densidad son masa sobre unidades de volumen, imagínense como si tuvieran kilogramos que representaría la M sobre metros cúbicos que sería L a la menos 3, pero como está ya en la parte de arriba, por eso tiene el exponente negativo. La gravedad, bueno, pues la gravedad es, las unidades clásicas son metros sobre segundo cuadrado, o sea, unidades de longitud sobre tiempo elevado al cuadrado, pero como lo estamos poniendo en la parte superior, por eso lleva el exponente negativo. Y la h, que se refiere a la altura, bueno, pues esas son unidades de longitud. Muy bien, entonces ahora sí, lo que hicimos aquí también para adelantarnos un poquitito, es sustituir a los dos lados de la ecuación. Si se fijan, aquí me traje lo que es la presión, aquí está, dejé los números que sería el 1 medio. Aparte, al cabo, no me influye en el análisis dimensional. Aquí está la unidad de densidad, la de la velocidad al cuadrado, ahorita vamos a ver qué hacemos con los subíndices y así con cada uno, densidad, gravedad, altura. Y del otro lado tenemos exactamente lo mismo. Muy bien, aquí para fines prácticos y para que se vea mejor, lo voy a hacer para un lado de la ecuación. Ustedes saben que lo que me quede a un lado va a ser exactamente igual al otro, porque tenemos las mismas letras con las mismas unidades que de este lado del punto 1 de la ecuación. Muy bien, entonces, ¿aquí qué es lo que me quedaría? Pues miren, muy sencillo. Voy a elevar al cuadrado esto nada más. Entonces, recuerden que en la ley de los exponentes, cuando se eleva al cuadrado, ya voy a quitar los paréntesis, nada más hay que multiplicar. Si, por ejemplo, yo les dijera a ustedes, a ver, x al cuadrado, si ustedes recuerdan es x al cuadrado, es decir, multiplicaron el exponente, el que quieren elevar, por el que ya tenía la letra. Así que aquí me va a quedar l al cuadrado y en esta me va a quedar menos 2. Muy bien, ahora sí, en el siguiente paso voy a, ¿cómo se dice? A simplificar lo más que se pueda. Por ejemplo, en esta primera parte no tengo otras unidades que reducir, pero aquí sí, en este caso tendría que sumar, como se están multiplicando los dos exponentes, menos 3 más 2 me va a dar como resultado menos 1. Bueno, entonces lo que voy a hacer es quitar esta l y ese cuadrado. Ya lo simplifiqué. Muy bien, del otro lado tengo dos l's. Estas dos l's cuando se multipliquen serían l al cuadrado. Pero a la hora de sumarla con el menos 3, pues me va a volver a dar igual que en los casos anteriores, donde la l sería a la menos 1. Así que aquí, pues vamos a quitar esas l's que sobraban y dejamos l a la menos 1, t a la menos 2. Ahora sí, ya terminamos. Lo que ustedes tienen que obtener al final del análisis dimensional es que, como están viendo acá, se suman cada una de las partes de la ecuación, deben ser consistentes. Si están sumando las mismas unidades, perfecto. Hasta ahí ya sabemos que está bien. Bien, entonces son unidades de masa, longitud en la parte de abajo, tiempo elevado al cuadrado en la parte de abajo y esto se repite en cada una. Es decir, se pueden sumar. Entonces, si ustedes llegan a esta parte, ya está perfecto. Ahora, si lo quieren ver completo, pues nada más es cuestión de repetir esto al otro lado. Que ya me quedaría algo así, porque es lo mismo. Las mismas unidades están acá y del otro lado, porque es el punto 1 y el punto 2. Entonces, hasta ahí sería un análisis dimensional, nada más para saber qué se puede sumar. Ahora, lo vamos a hacer como lo van a ver en la mayor parte de los problemas con las unidades. Bueno, pues aquí tenemos primero la presión. Si ustedes la tienen, por ejemplo, en atmósferas, en bares, bueno, pues van a ver que es más conveniente trabajar la presión en pascal, porque los pascales los pueden relacionar con un pascal va a ser igual a un newton sobre metro cuadrado. Y como ustedes recordarán, un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Es decir, con las demás variables vamos a poder llegar a tener unidades consistentes. Si no, como lo vimos acá, necesitamos sumarle la presión a algo más, pero si la presión está, por ejemplo, en atmósferas, entonces no se va a poder sumar con esta parte de la ecuación a menos de que esté convertida en una unidad que lo relacionemos con kilogramos, metros y unidades de tiempo como lo tienen todas las demás partes de la ecuación. Muy bien, bueno, la velocidad, pues de acuerdo a estas unidades debería estar en metros sobre segundo, la densidad en kilogramos, metros cúbicos y la gravedad, pues ya ven, la clásica son metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir las unidades nada más en toda la expresión de, en la ecuación de Bernoulli y pues aquí tenemos que son la primera, que es la de la presión, que sería un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. Bueno, ya lo dejo así. La densidad, kilogramos, metros cúbicos. La velocidad, ya la eleve al cuadrado, tendría metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces, la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, gravedad, metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. Lo mismo pasa del otro lado. Ahora, voy a simplificar esta parte de aquí, la que sería el newton. El newton, recordamos que es kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces nada más ahorita voy a trabajar con eso para que vean que me tiene que quedar igual que lo que vaya a salir en estos otros dos resultados para que se puedan sumar. Ahora, lo que tenemos que hacer, pues, es acomodarlo de tal forma que pueda aplicar, bueno, se le conoce a veces como la ley de la tortilla. Si se fijan aquí, esta unidad, pues, es una fracción, tiene su numerador y denominador. En la parte de abajo está el metro cuadrado común entero, no tiene a nadie más. Le voy a escribir un 1 para poder aplicar esta ley, que sería el producto de los extremos, kilogramos metros por 1, pues me va a dar kilogramos metros, aquí le voy a poner kilogramos por metro. Y después voy a multiplicar la parte de en medio, que sería segundo cuadrado por metro cuadrado. Así que la vamos a dejar también aquí. Como se está multiplicando, pues, no hay ningún problema cuál vaya a escribir primero. Listo. Bueno, ahora, ¿qué sigue de ahí? Pues nada más eliminar lo que se pueda. Y aquí voy a dejar kilogramos, metros, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Tengo un metro cuadrado en la parte de abajo y uno arriba, entonces, si elimino uno de arriba con uno de abajo, me va a quedar uno de abajo y segundos cuadrados. Muy bien, ahora vamos a regresar acá para ver qué me queda en cada una de las unidades. Recuerden que debería de ser, en teoría, algo como esto, para que en las demás unidades se pueda sumar. Aquí van a ver que se repite. Tengo metro cuadrado y metro cúbico, entonces voy a eliminar estos metros cuadrados de aquí. ¿Saben qué? Déjenme copiar esta expresión para que la podamos comparar mejor aquí abajo. Y bueno, pues, vamos a aprovechar para hacerla más grande. Listo, ahí está. Bueno, entonces aquí voy a sustituir esto, que son los newtons sobre metro cuadrado. Vamos a ver. Listo. Entonces, en esta parte, pues, nada más, me van a quedar solamente los metros, porque eliminé dos de arriba. Hay dos arriba y tres abajo, queda uno abajo. Y queda un segundo al cuadrado. Ese sí no lo puedo eliminar con nadie. Entonces, esta parte ya está. Y la que sigue va a ser lo mismo. Miren, aquí tengo un metro por metro, metro cuadrado. Entre metro cúbico, pues, me va a quedar un metro en la parte de abajo. Así que queda exactamente esta misma dimensión, que corresponde a lo que ya teníamos acá en los newtons. Igual, del otro lado va a quedar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas variables con las mismas unidades. Así que ahí está. Y si se fijan, son masa, longitud y tiempo al cuadrado, que es lo que ya nos había salido en la parte de arriba. Masa, longitud está en la parte de abajo elevado a la 1. Y el tiempo está también en la parte de abajo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a suponer que ustedes tuvieran que despejar la presión 2. Bueno, ¿en qué unidades nos va a dar? Vamos a revisar. Aquí está sustituido todo. Ya las unidades de densidad, de altura, etc. Y, pues, la división entre metros de newtons, entre metros cuadrados, ya sabemos que nos da esto. Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Bueno. Ahora, como queremos despejar la presión 2, pues, ustedes saben que tenemos que pasar restando. Vamos a hacerlo aquí. Y, pues, 1. Listo. Entonces, estos dos van a pasar para el otro lado. Restando, lo voy a poner aquí. Menos. Y son dos términos más. Menos. Entonces, como todo, 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 está en las unidades coherentes, entonces se puede restar. Hay una pregunta muy común respecto a que si es lo mismo que en la ecuación de Bernoulli ustedes tengan la Rho, que sería densidad, o a lo mejor algún otro como la densidad relativa. Bueno. Pues, depende mucho de las unidades de los demás términos. A lo mejor la presión está andada en otras unidades de tal forma que todo queda coherente como esto que tenemos aquí. Y ustedes pueden sumar y restar sin ningún problema. Entonces, nada más revisen que las unidades que están dadas en el problema se puedan acomodar. Si existe alguna equivalencia como lo que hicimos aquí, que es desde pascales, no lo llevamos a Newton sobre metro cuadrado, y después a kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Si se puede hacer esa reducción, entonces sí pueden hacer el cambio de la densidad. Bueno, entonces aquí, cuando ustedes hagan las operaciones como solamente son sumas y restas de esto, pues recuerden que van a tener un valor, y ese valor está en kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y eso ya sabemos que es la división un Newton sobre metro cuadrado, es decir, que ustedes van a tener como resultado un Pascal. Entonces, la presión, si está en esas unidades, va a darles como Pascal. Una recomendación es de que cuando sustituyan ya los valores en su ecuación, escriban siempre las unidades con mucho orden para que sepan quién se va eliminando y en qué valor les va a quedar el resultado. Y también, si su despeje está correcto, van a tener unidades de presión. Vamos con otro ejemplo más. El último sería que a ustedes les tocará despejar la velocidad 1. Bueno, pues igual, ya sustituimos todas las unidades aquí. Entonces, del otro lado de la ecuación, ya saben que va a quedar lo que teníamos acá arriba, que son kilogramos metros sobre segundo cuadrado, porque no le hemos hecho nada. O sea, todo esto, acuérdense que lo eliminamos, ya lo hicimos en la parte de arriba, y da como resultado esto, kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces, aquí yo ya habré pasado este término. Lo voy a hacer acá, por si alguien lo quiere ver a detalle. Este término de aquí, pues está sumando, lo voy a pasar restando, y también tengo ese término de los newtons sobre metros cuadrados. Está sumando, lo voy a pasar igual restando. Ahora, ya que ustedes hacen las operaciones, recuerden que es exactamente lo mismo. Nos va a quedar esto, kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y aquí está. Bueno, pues, ¿qué sigue? Tengo aquí kilogramos sobre metros cúbicos. Esto representa el valor de la densidad. Como quiero dejar a la velocidad sola, entonces la densidad la voy a pasar dividiendo. Así que aquí, este valor lo voy a volver a escribir, y este valor de acá, del kilogramo sobre metro cúbico, pues lo voy a poner, escribir, perdón, dividiendo. Así que vamos a ponerlo aquí abajo. Y este que es el original, pues lo voy a dejar en la parte de arriba. Entonces, aquí lo que tengo que volver a hacer es lo que les decía que se le conoce, es como la ley de la tortilla. Voy a multiplicar los extremos, que sería el kilogramo por metro cúbico. Bueno, aquí me va a seguir quedando una fracción. Entonces, sería kilogramo por metro cúbico. Y en la parte de abajo, me va a quedar kilogramo por metro por segundo cuadrado. Entonces, vamos a escribirlo. Kilogramo por metro por segundo cuadrado. Cuando ustedes eliminen las unidades, las que se puedan, por ejemplo, los kilogramos ya no vamos a tener, pero en relación a los metros, tenemos metros cúbicos entre metros, pues son metros cuadrados. Aquí lo vamos a dejar, porque le están restando tres menos uno, queda dos. Como el exponente más grande está en la parte de arriba, entonces su resultado va a quedar arriba, que sería ese dos. Y los segundos cuadrados, pues quedan igual en la parte de abajo, no se afectan con nada. Ahora, lo que sigue es sacarle, quiero la velocidad, pero la velocidad sola, no quiero, ¿cómo se dice? Velocidades al cuadrado. Pues muy sencillo, me toca sacarle raíz, entonces aquí me voy a traer los metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ahí está, y cuando yo le saque raíz a la velocidad del cuadrado, se va a eliminar ese dos, ya se va a desaparecer, o se va a anular, y vamos a dejar aquí esta parte, que son la raíz de ese número, lo que haya dado, va a quedar ahora simplemente en metros sobre segundos, porque el cuadrado con la raíz se va a cancelar, y solamente queda esto, la cantidad que aquí les dé, va a estar en metros sobre segundo. Bueno, pues como vieron, está sencillo, nada más es cuestión de tener mucho orden, de escribir muy bien, ustedes que van a hacerlo en papel, que escriban muy bien los resultados, que tengan la letra muy entendible, clara, para que no se vayan a confundir ustedes mismos, porque a veces son muchos pasos los que hay que hacer para resolver este tipo de problemas, porque son algunas variables, no nada más son dos, tres, y que ustedes revisen también, sobre todo, que las unidades sean consistentes, coherentes, para que las puedan eliminar, y no haya problemas, porque les esté dando una unidad rara al final en la velocidad, imagínense que nos hubiera quedado kilogramos ahí, bueno, a menos de que fuera un flujo, o alguna otra cosa, que tuviera que llevar kilogramos, bueno, pues se justifica, pero si no, este, asegúrense de hacer las conversiones y equivalentes de sus unidades de forma coherente, si les es de utilidad, les vamos a dejar en la parte inferior, una tabla de conversiones en nuestro blog, es la liga más bien a las tablas que tenemos en el blog, para que ustedes les puedan sacar provecho en las conversiones, seguramente les van a ser de utilidad en la solución de este tipo de problemas, muy bien, pues esperamos que les esté yendo muy bien en todo lo que estén emprendiendo, nos vemos en otra ocasión, les mandamos un saludo muy fuerte desde México, y también les agradecemos mucho, si nos pueden apoyar con su valiosísimo like, en caso de que este video les haya sido de utilidad, nos vemos en otra ocasión, y hasta pronto.